Hasta el presidente Obama, en su mandato, recibió disparos en la Casa Blanca. ¿Pero te refieres a Biden o a Trump? Trump reescribió su discurso y Biden reescribió su discurso, pero el que admitió en público y la prensa lo recoge, fue para los que se sienten muy seguritos porque su dispositivo es iOS y que no se puede romper. Óigame, por seguridad nacional, a usted le abren hasta los pensamientos a su superior inmediato y hay una línea de mando, de hecho, ese agente ha sido interrogado y las informaciones que han salido, incluso hay algunos técnicos y especialistas en balística que establecen que si la bala le hubiese rozado, no solamente le causa un daño mayor, sino que tal vez le hubiese explotado el tímpano. Carolina Ramírez, especialista en seguridad nacional, ha trabajado para ocho gobiernos y tiene formación académica dentro y fuera de República Dominicana y tiene un libro bestseller de Amazon que se llama Lo que nunca te dirá una agencia de inteligencia que ha sido traducido a otros idiomas y el tema que vamos a tocar con ella es el atentado a Trump, pero desde el punto de vista de un especialista en seguridad nacional. Cuando viste las fílmicas del atentado, ¿qué fue lo primero que cautivó tu atención, Carolina? Bueno, de Trump lo primero que las personas pensaban era, ¿será esto un montaje o no? Lo segundo es, ¿el servicio secreto de los Estados Unidos, un organismo de seguridad y protección, se prestaría para una cosa así? ¿Eso sería posible? Y lo tercero, que es una pregunta que se haría cualquier especialista en estos temas, es definitivamente falló la inteligencia y falló la seguridad. Y de hecho, ya lo ha admitido el FBI, lo ha admitido el servicio secreto, lo ha admitido la policía de Pensilvania y el Congreso de los Estados Unidos ha llamado a declarar a la jefa de este organismo, el servicio secreto de los Estados Unidos. Que se echó la responsabilidad y no podemos pasar por alto que cuando Trump reaparece en el anuncio oficial de quién será su candidato vicepresidencial, J.D. Benz, pues vimos que no había una sola mujer allí. Cuando entre su cuerpo de seguridad había mujeres por un tema de que había que llenar cuotas, cuotas de género. Pero ahora, en este video, vimos que eran todos hombres y que ya no estaba aquella mujer, que no sé cómo se llama, que se colocó detrás de él. Pero son las cosas que salen así dentro de tantas. Pero el perfil de Thomas Matthew Crookes, a mí, yo me pregunté, pero Dios mío, siempre es el mismo cuento, siempre es el mismo lobo solitario, siempre es el mismo ser anodino que en apariencia quiere tener 15 minutos de fama de la forma más hiperbólica posible. Ya estoy comenzando a dudar del cuento del lobo solitario. Bueno, sí, de hecho, esa es una de las teorías de la conspiración. Hasta ahora, las autoridades nos han dicho que un joven de 20 años de edad fue el responsable de los disparos o del disparo dirigido hacia la tribuna del cual resultó herido, por supuesto, el candidato a la presidencia, ya candidato hoy de los Estados Unidos, y también, por supuesto, resultó muerta a una persona y herida a otras personas. Sí, un bombero que estaba ahí participando del mitin. Esa es la versión oficial, aunque las investigaciones, por supuesto, están en desarrollo y hay varias investigaciones. Incluso, el propio presidente Biden ha instruido una investigación independiente, pero debemos destacar que la investigación oficial de esta situación está bajo responsabilidad del Buró Federal de los Estados Unidos, que es el Buró Federal de Investigaciones, que es el FBI. es la agencia responsable de esta investigación. Recordemos que Estados Unidos funciona diferente quizás a como funciona República Dominicana o una república unitaria como la nuestra. Y en el caso de Estados Unidos tienen unas 17 agencias de seguridad e inteligencia. Está la CIA, la NSA, por ejemplo. Claro, el Servicio Secreto, está la FEMA. Ellos tienen una agencia para cada una de las áreas de especialización y cada una tiene incluso sus dimensiones y áreas de responsabilidad. Y lo estamos viendo acá en este caso, cuando el Servicio Secreto dice, bueno, el punto desde el cual la persona tiró ya estaba exactamente fuera del perímetro de nuestra área de responsabilidad, que casualmente fue un área que no fue verificada por quien le correspondía revisarlo, que en ese momento era la policía del estado de Pensilvania. Recordemos que Estados Unidos no funciona como la República Dominicana, por ejemplo, que tiene una policía nacional que tiene jurisdicción en todo el territorio. En los Estados Unidos, cada estado tiene su policía y cuando una figura de esta naturaleza se mueve, la seguridad local le corresponde a la policía local, no le corresponde a la policía federal, que quien es el equivalente a la policía federal en este caso viene siendo el FBI, que funciona para... El FBI viene siendo un equivalente como el DICRIN, para que la gente vaya entendiendo. Es el Buró Federal de Investigaciones. Es como la Agencia de Investigaciones. Qué bueno que ahora se puede hacer como las diferencias, porque la CIA es la Agencia Central de Inteligencia que tiene jurisdicción en el exterior. La CIA en Estados Unidos, en principio, no tiene jurisdicción en territorio nacional. Por eso vemos que en los últimos días, las declaraciones que ha estado dando la CIA, que ahora dice que ha encontrado evidencias de que, por ejemplo, Irán tenía un plan para... Acabar con Trump. Sin embargo, por supuesto, el gobierno iraní lo ha desmentido, como es normal en el escenario internacional. Pero quien puede dar esas declaraciones es la CIA, porque a nivel internacional, su jurisdicción, la jurisdicción es de la CIA, no del FBI. Pero en el territorio nacional, en los Estados Unidos, el responsable es el FBI. Entonces, es bueno aclarar esas diferencias, sobre todo porque en la República Dominicana estamos todavía, a pesar de que está en vigencia, en el debate sobre la Ley 124 de nuestra Dirección Nacional de Inteligencia, que a propósito, como hablábamos hace un instante, de las agencias de inteligencia, en Estados Unidos hubo que crear una DNI a partir del 2005 solo para coordinar las agencias de inteligencia. Porque en el 2001, precisamente, bueno, con el 9-11 pasó algo similar a lo que ha pasado ahora, el problema de la poca comunicación entre las agencias de seguridad y vimos cómo tuvo como resultado la situación de las torres. Pero en el tema que se ha planteado, en caso de que sea una urdimbre doméstica. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lotte Dunn. Vamos a manejar esta hipótesis sin necesariamente caer en una teoría de conspiración. Que total, el caso de Kennedy no se ha dilucidado, está ahí. O sea, que le digan a uno conspiranoico, honestamente, después de eso. Ahora, si fuese un urdimbre, ¿a quién se involucraría, según tu olfato de especialista en seguridad? Porque si es un montaje, o no un montaje, sino si es un tema contra Trump a nivel de organismos internos, ¿con quién hay que contar? O sea, hay que involucrar ahí a gente del FBI, hay que involucrar a gente de la CIA, hay que involucrar a gente del servicio secreto. Bueno, de hecho, ya ha salido en las noticias y las declaraciones que han estado dando las autoridades que ya se han investigado, más de 100 personas han sido interrogadas por el FBI. Y entre los interrogados incluyen personal del servicio secreto que estuvo prestando servicio para determinar incluso si alguien pudo haber estado involucrado en la trama, porque eso no se descarta. También se ha estado investigando e interrogando a la policía de Pensilvania que estaba de turno, porque ¿por qué no se verificó ese lugar? También se ha estado verificando todo el personal, los familiares, los colegas de Thomas Matthew Crook para determinar cuáles fueron las motivaciones políticas o cualquier otra motivación que pudo conducir a esta situación. E incluso ya varios días después de las autoridades tener acceso al dispositivo móvil y al computador de este joven. Y qué bueno que aclaramos ese punto. Independientemente de que todavía no se ha dicho qué tipo de dispositivo, para los que se sienten muy seguritos porque su dispositivo es iOS y que no se puede romper, óigame, por seguridad nacional, a usted le abren hasta los pensamientos. No importa. Ya estoy diciendo, le buscan la orden de juez y no se importa. Apple tiene que abrir por seguridad nacional. Y si no, veamos lo que pasó con los casos de Osama Bin Laden y todo eso. Al final, se abre. Bien, a pesar de tener acceso, y ya se ha declarado que a pesar de tener acceso al celular y al computador, todavía no se ha podido establecer las posibles motivaciones ideológicas o políticas de este atentado. Sin embargo, sí se han utilizado herramientas tecnológicas que incluso son de los 60 datos que yo recomiendo en mi libro. Bueno, casualmente, algunas de esas herramientas de lo que nunca te dirá una agencia de inteligencia, de esos 60 datos claves, con esas herramientas tecnológicas, algunas de geolocalización, se ha podido reconstruir qué sucedió durante las 48 horas antes del momento del atentado. ¿Y qué se descubrió? Bueno, que este muchacho incluso fue a un campo de tiro del cual él era socio e incluso fue a tomar entrenamiento. ¿Y quién quita que en ese proceso él durante determinado tiempo haya sido inducido, motivado a tomar ese entrenamiento y a tomar capacitación en armas, sobre todo en un país donde culturalmente el acceso a las armas, pues es visto, es muy bien visto. Fue y compró munición, fue y compró una escalera de 1.5 metros, o sea, que él hizo toda una planificación. Pero a pesar de eso, y eso es interesante de destacar del sistema norteamericano de la objetividad de la investigación, a pesar de que la CIA ha encontrado indicios de una intención de amenazar contra la vida del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, no ha habido una vinculación entre esa intención extranjera de atacar la vida del presidente y este hecho que se nos dice que el responsable fue una persona que se llama Thomas Matthew Croke. Ahora, también tenemos que tomar en consideración y traer a esa mesa las personas o los sectores a los que Trump tal vez ha molestado, porque recordemos que en esta campaña que hasta ahora ha sido bastante polarizada y bastante aguerrida, Trump también dijo que en caso de llegar a la presidencia, pues la guerra en Ucrania llegaría a su fin. Y ahí hay intereses que se afectan, sobre todo porque en estos procesos de pacificación, tanto de Ucrania como de la situación de Palestina y todo lo que está pasando ahí en Oriente Medio, pues ahí hay una necesidad de suministros y de logística que hay que abastecer, hay recursos que proveer, suministros, combustible, alimentos, provisiones, zapatos, y ahí hay una industria que en caso de que se acabe la guerra pues también se podría ver afectada. No, ese es uno de los puntos, ¿no? También está, y de eso hemos hablado acá, el enfrentamiento de Trump y Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que es el fondo de inversión más poderoso del mundo, que maneja más de nueve trillones de dólares. De hecho, casualmente, digámoslo así, este joven, Thomas Matthew Crook, participó en un comercial de BlackRock como talento, comercial que, como te imaginarás, BlackRock sacó de circulación, pero que la gente ya lo tiene en Twitter y lo pone a circular y le pone su, cuando aparece Thomas Matthew Crook en el comercial, lo frizan, mírenlo ahí. Entonces, la gente ha comenzado a conectar estos enfrentamientos, que es bueno que se sepa que de todos esos choques que ha tenido Trump con multimillonarios norteamericanos, pues el más notorio de todos ha sido precisamente con Larry Fink de BlackRock. Y es importante destacar la personalidad un poco conflictiva de Donald Trump, que, bueno, eso lo caracteriza y él le saca provecho a esos elementos. Bueno, es que otro aspecto para complementar eso que acabas de decir, y mucha gente no lo sabe, es que Trump es un multimillonario, pero Trump es un millonario que no es, que nunca ha sido bien visto por la élite, ni la élite convencional norteamericana, ni la élite emergente de Silicon Valley, y tampoco la élite financista de Wall Street. Sí, porque él no es parte de ese establishment, claro. No, no, no. Además, él es un tipo diferente, y él lo sabe y él le saca provecho a eso. Él trató de entrar en el círculo, pero lo rechazaron, y ese Trump que vemos, que es un hombre que no tiene modales, yo diría que es una parodia del estereotipo, del multimillonario que pertenece o abunda en el círculo al que él trató de entrar. Hay un asunto psicológico ahí. Claro. Pero vamos a ver. Mira. Pero de que es un genio, es un genio. Eso, una persona definitivamente con luces. Ahora, a mente de sus sombras. Una pregunta desde un punto de vista totalmente ignorante e ingenuo. Cuando a mí me dicen que una bala le pasa cerca a una persona por la oreja, y en este caso la bala de un rifle, un AR-15, yo digo, van acá, pero si le pasó tan cerca, más que pulverizar o llevarle un pedazo de carne, debió quemarlo con el paso de la bala, a no ser, estoy especulando, a no ser que la bala no pasara tan cerca como la gente, o como uno imagina. Vimos que, si hay sangre y todo, pero si le pasó tan, tan, tan cerca, solo fue el impacto y no dejó como, la trazabilidad de la bala no le dejó una marca en la cara. Bueno, ahora se ha empezado a hacer recopilación de las fotografías y las evidencias que se han presentado hasta ahora en la investigación es que lo que lo hirió fue un fragmento de un cristal del teleprompter, que la bala que llegó más cerca realmente dio en el teleprompter. Incluso hay algunos técnicos y especialistas en balísticas que establecen que si la bala le hubiese rozado, no solamente le causa un daño mayor, sino que tal vez le hubiese explotado el tímpano y que le hubiese causado una afectación física significativa. Entonces, de hecho, hay algunas fotografías que han empezado a salir en medios, por supuesto, la mayoría de ellos que no son norteamericanos, en el que se ve la bala en otra dirección, que es al teleprompter. Y naturalmente, un cristal del teleprompter sí le impacta, porque lo que sí tenemos que dar claro es que él sí resulta herido, pero posiblemente haya resultado herido por los fragmentos de los cristales del teleprompter. Y él resultó herido en ese incidente y esa situación lo hirió a él, pero terminó posiblemente matando la candidatura de Joe Biden. Eso sí. O sea, ¿tú entiendes que ya lo que resta es una pérdida de tiempo en lo adelante de Joe Biden? No, yo supongo que Joe Biden hará lo posible de por lo menos en caso de mantener, en caso de continuar con su candidatura, en caso de que no deponga, pues por lo menos mantener cierta dignidad. Pero, por supuesto que Donald Trump, independientemente de que estemos de acuerdo o no, porque su personalidad no tiene que gustarnos, de hecho, yo tengo un estilo quizás diferente. Bueno, de hecho, yo no tengo ninguna incidencia, porque de hecho yo no tengo esa ciudadanía. Pero, independientemente de eso, sí, como analista, tengo que reconocer que tiene el carril de dentro. Muestra de eso es que a partir del sábado, él mismo ha admitido que cambió su discurso. Y él reconoció en público que después del evento de New Jersey, él llegó y reescribió su discurso para el evento de proclamación. ¿Pero te refieres a Biden o a Trump? Trump reescribió su discurso y Biden reescribió su discurso, pero el que admitió en público, y la prensa lo recoge, fue Trump. Trump dijo, yo tuve que reescribir prácticamente mi discurso completamente, porque ahora él es la víctima. Y después que tú eres la víctima, ya tú no tienes que ser aguerrido, todo lo contrario. Tú empiezas a decir, ah, y si eso me pasó a mí, que soy candidato a la presidencia, eso le puede pasar a todos ustedes, o sea, cualquiera de ustedes. Tenemos que volver a ser este país más seguro. Hagamos a América grande de nuevo. Hay cierto dejo de ironía, porque como tú sabrás, Trump es defensor del porte de armas, y Trump tiene una muy buena relación con lo que sería el equivalente a un sindicato de portadores de armas en Estados Unidos. La asociación del rifle. Sí, exacto, que es uno de los organismos sociales más fuertes e influyentes del país. Hay una muy buena relación entre Trump y ellos. Sí, sin embargo, no es belicista. Lo que pasa es que recordemos que en la sociedad norteamericana, el tema de las armas viene desde su propia fundación. Esa es la palabra, Neudis, desde su propia fundación. Y para los dominicanos nos resulta difícil entenderlo, porque en República Dominicana, el tema del acceso al uso de un arma es un permiso, es una licencia que se te otorga si tú demuestras que tienes las competencias, las condiciones para poder portarla y la necesidad. Sin embargo, en el caso norteamericano es un derecho constitucional. Es todo lo contrario. De hecho, en Estados Unidos tú puedes estar en edad de tener derecho a usar un arma y no poder consumir alcohol. Tú necesitas 21 años para consumir alcohol libremente, pero a los 18 ya tú puedes ir a comprar un arma libremente. Y de hecho, hay campos de tiro y de campos de entrenamiento, y te lo digo porque, bueno, he tenido la dicha de poder formarme en los Estados Unidos e ir a formarme incluso en campos de entrenamiento y en campos de tiro. Incluso hay campos digitales en los que hasta los niños pueden ir a practicar tiro. Y hay competencias de tiro con niños con menores de edad. Claro, con todas las medidas de protección, pero porque es parte de su cultura, porque ellos lo ven como parte de un derecho. Entonces, para protegerte de un gobierno que quiera o pretenda ejercer una tiranía. Sí, ellos tienen una visión de las armas totalmente distinta a como la vemos nosotros, porque también ellos tienen un concepto del cumplimiento de la ley distinto. Incluso el tema de la invasión de la propiedad es muy diferente. Hay en ciudades norteamericanas donde las personas no cierran la puerta, no le ponen llavín. Y en una importante cantidad de ciudades norteamericanas, la puerta de enfrente y detrás tiene un cristal en el medio. Lo vemos en las películas que tú le das con la mano y rompes el cristal y abres el llavín. Ahora, si tú hiciste eso, sabes que vas a ir a un tribunal y vas a ser sometido a la acción de la justicia y vas a ser preso solo por invadir propiedad privada. Incluso lo vemos a veces que las personas ponen un pie dentro de la yarda, como le dicen ellos, del patio y la persona le dice usted tiene que salir de mi propiedad porque usted no está autorizado a entrar a mi propiedad, porque la ley le protege y se cumple la ley. Eso no es como en República Dominicana, donde tú tienes barrotes para todo y aún así no te sientes protegido. si fue un fragmento del cristal, del teleprompter, en algún punto el propio Trump tendrá que desmontar el mito de la bala. Ay, ñeñe, ñeñe, yo que para él no lo haría. No. ¿Y por qué? Y menos. ¿Dónde se están jugando tantos intereses? No. No, claro que no. No. Ah, pero tú crees que jugarse una candidatura en el país con más influencia política en el mundo, querramos o no, es el país con más influencia en el mundo, ¿qué pasa? No. Yo que fuera el ponte del otro lado. No. No. Además, recuerda el nivel de pasiones que despierta la política en los Estados Unidos y más como está polarizada ahora. Claro que no. Y no creo que sus estrategas le recomienden eso. La desaparición física de Trump significaba indefectiblemente una guerra civil. Yo creo que lo significaría. Y bueno, de hecho hay analistas que consideran que el hecho de que se haya reforzado la seguridad del candidato a la presidencia implica que no se descarta la posibilidad de que sigan o que puedan aparecer otros intentos. Claro que sí. Porque por supuesto que habrá sectores que no les interesará que él llegue a la presidencia. Por lo tanto, él es un punto interesante. Volvemos a la posibilidad del complot. Bueno, pues si la guerra civil era algo predecible y tenemos un complot para aniquilar a Trump, esto significa que quienes están detrás de esto, precisamente lo que están buscando es una guerra civil. Bueno, pero recuerda que estamos hablando de un país donde esto no es la primera vez que pasa. O sea, su primer presidente emblemático sufrió un magnicidio. Lincoln. Claro. Pero antes que él, Zachary Taylor. Claro. Y aparte de eso, el presidente más carismático. Kennedy. Que ganó un debate a propósito de que acabamos de tener un debate entre él y Biden. También. Y hace 20 años, otro, 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 otro presidente importante. A Nixon me parece que le ganó ese debate a Kennedy. Sí, sí, a Nixon, por supuesto. Pero hace, hace 20 años también hubo un intento. O sea, el, los Estados Unidos está acostumbrado a tener amenazas a sus, mandatarios y a tener magnicidios. Hasta el presidente Obama en su mandato recibió disparos a la Casa Blanca. Por suerte no estaba ahí el presidente, pero incluso cuando tú revisas en la data de los presidentes que han sido objetos de ataque, en el mandato de Obama aparece también ataque a disparos. Solo que no estaba, por suerte, el presidente. Reagan también. Sí, Reagan es el, el caso más reciente, emblemático, después, bueno, de hecho, qué bueno que traes a Kennedy, el punto de, de Reagan, porque después del Reagan, fue que se modificó la llegada, el protocolo de seguridad de, 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 de los presidentes, se modificó la llegada a los mítines abiertos, saludando al público, se, se modificó justo después de ese atentado a, a Reagan. Igual como se, se modificó la, el que los presidentes andaran en vehículo descapotado, después de, el asesinato al presidente Kennedy. Por lo tanto, después de este incidente, veremos algunos cambios en el protocolo de seguridad, de los candidatos a la presidencia y de los presidentes de los Estados Unidos. Incluyendo al propio Joe Biden, porque ahora hay que colocar sobre la mesa la posibilidad de que algún seguidor de Trump, pensando que esto fue, de, que esto vino por parte del partido demócrata, quiera entonces, vengarse. Y más con la cantidad de problemas mentales que hay ahora, y todo lo que se ha descubierto después de la pandemia. Y otro punto, a propósito de eso que tú planteas, Aneudi, cada vez que hay casos como estos, viene el tema de las imitaciones. Podemos analizar casos importantes, incluso hasta el caso de las Torres Gemelas, después de las Torres Gemelas tuvimos marzo, en, en, en Madrid. Siempre que hemos tenido un evento como ese, aparecen repeticiones, imitaciones, no solamente en Estados Unidos, a nivel global. Bueno, incluso en República Dominicana, apareció un gracioso, así lo de él. Imagínate. Y no solamente con, políticos, también figuras de alto perfil, podrían verse expuestos, porque estamos en una sociedad, donde hay un síndrome de necesidad de atención, y hay gente que está en depresión, hay fanáticos radicales, hay gente que tiene necesidad, o tiene preocupaciones, o tiene cualquier situación, que podría perfectamente aprovechar esta situación. Además, también están, tan expuestos los detalles, en las redes sociales, en internet, se explica cómo pasó, cuáles fueron las fallas, que termina siendo un manual de instrucciones, de cómo perfectamente se podría hacer. ¿Qué es ese dato clave, que tú entiendes, que las agencias de inteligencia, nunca nos van a decir en este caso, o de este caso? Bueno, de este caso, no sabremos, quizás, las reales motivaciones, o quizás, si habían algunas otras personas involucradas, y habrán algunos elementos, que igual como pasó con Kennedy, no sabremos, porque la persona, que ha sido, sindicada, como el responsable, de, oprimir, el disparador, o el gatillo, como se le dice, de manera popular, ya, no está entre nosotros. Entonces, definitivamente, hay algunos datos, claves, de los que nos vamos a perder, pero por otro lado, también es muy posible, que haya interés, de que no estuviera con vida, porque cuando a esos organismos, les interesa, quedarse, con alguien vivo, saben, cómo neutralizarlo, cómo neutralizar la amenaza, sin tener, que eliminarla, una cosa es, neutralizar una amenaza, y otra es, eliminarla. Ok, voy con eso, porque, mucha gente, de esos comentarios, que se leen, en las redes sociales, dicen, bueno, pero, había dos francotiradores, al lado, encima de Trump, que estaban, mirando, hacia el objetivo, y, permitieron que disparara, para luego, disparar, entonces, ellos, qué fue, exactamente, lo que pasó ahí, o sea, la gente puede ver, en el video, que detrás de Trump, hay dos francotiradores, que están apuntando, él está hablando, la gente ignora, hacia dónde están apuntando, pero vemos, que Trump, está hablando, al tiempo, que ellos están apuntando, cuando vienen los disparos, de este joven, es que, entonces, ellos accionan, exactamente, qué fue lo que pasó ahí, o sea, ellos estaban, apuntando, hacia la nada, que se yo, bueno, no estaban apuntando, hacia la nada, y de hecho, casualmente, y no casualmente, sino, como debe ser, en mi libro, yo recojo, tres modelos, de agencias, de inteligencia, y una de ellas, es el norteamericano, yo lo explico, en mi libro, claro, yo lo explico, de manera divertida, y chévere, pero, explico, el modelo norteamericano, el modelo inglés, con el MI6, y el modelo judío, con el Mossad, entonces, de hecho, en mi libro, van a poder encontrar, algunos ejemplos, algunas explicaciones, de cuál es la estructura, cuál es la línea de mando, y cuáles son, cómo funcionan, las operaciones de seguridad, y las operaciones, de inteligencia, en estos organismos, entonces, ¿por qué estaban, esos francotiradores ahí? Porque ya había, información de inteligencia, de que la vida del candidato, estaba amenazada, y nosotros, los ciudadanos comunes, no nos imaginamos, quizás, cuántos otros intentos, de ataques, o de amenazas, pudieron haber sido, neutralizados, o no, y nosotros, no nos enteramos, porque no prosperaron, nos enteramos de este, porque este, causó esta situación, como pasa, en República Dominicana, y como pasa, en otros países, nos enteramos, cuando sucede, el incidente, pero las agencias, de inteligencia, precisamente, para eso, es que están, para evitar, que los incidentes sucedan, entonces, los francotiradores, estaban ahí, porque había, información de inteligencia, de amenazas, serias, ahora, un francotirador, aunque vea, una amenaza, no puede andar, disparando, como un vaquero del oeste, como a lo loco, no, no, independientemente, de que tenga, un objetivo en la mira, tiene que pedir, una autorización, a su superior inmediato, y hay una línea de mando, de hecho, ese agente, ha sido interrogado, y las informaciones, que han salido, de las declaraciones, que él ha dado, es, que él pidió, la autorización, incluso la pidió, de manera reiterada, que él tuvo, el objetivo en la mira, durante tres minutos, tres minutos, en una situación, como esa, es, una eternidad, sin embargo, él, no recibió, autorización, cuando, el individuo, dispara, ya, él tiene, justificación, suficiente, según el protocolo, para, neutralizar, o, eliminar, la amenaza, lo que no nos han dicho, es, si en ese momento, él recibió, y no tienen por qué decirnoslo, porque los organismos de inteligencia, no tienen por qué decirnoslo, ni los de seguridad, si él recibió autorización, para, neutralizar la amenaza, entonces, entonces, ahí, a quien tenemos que interrogar, ya, más arriba, es precisamente, esa persona, que no le dio la autorización a él, y que hizo mutis, en un momento, tan crucial, es a esa persona, entonces, que imagino, que ya lo hicieron, ven acá, porque usted no le dio permiso, a este señor, para, para, accionar, para neutralizar, en fin, quizás, y aquí especulo, porque no, no, no conozco el protocolo, quizás, ese disparo, no, tenía por qué ser mortal, o sea, un disparo, para neutralizar, no tiene por qué, cegarle la vida, a otra persona, ahora, en el momento, que él dispara, ya sí, entonces, lo que viene como respuesta, es algo, que tiene la determinación, de ser letal, bueno, en el momento, que él disparó, daban todas las justificaciones, para que lo eliminaran, por supuesto, pero yo supongo, que esas preguntas, estarán, entre las que le hará, el comité de supervisión, de la cámara de representantes, que ya ha citado, a la jefa del servicio secreto, claro que sí, que ya, vi una entrevista, en un medio norteamericano, donde ella, se atribuía la responsabilidad, eso es lo que procede, eso es lo que, independientemente, de que ella esté de acuerdo, o no, lo que procede, en el protocolo norteamericano, es la costumbre, es la cultura, es en principio, si hubo una falla, de manera objetiva, admitirla, decir, fallamos, porque en principio, si el, si el protegido resultó herido, fallamos, ahora, es como en los accidentes aéreos, si, si se cayó el avión, o si pasó algo, fallamos, ahora lo que hay que ver es, en qué fallamos, para que no se repita, Carolina Ramírez, especialista, en seguridad, el libro, está en Amazon, búsquenlo, también está aquí, está en Cuesta, claro que sí, está en Santuario, y está también, en tus libros, en casa, pueden buscarlo, en las redes, lo que nunca te dirá, una agencia de inteligencia, 60 datos, clave, es un libro, de lectura ligera, y apenas 230 y tantas páginas, se lee en tres horas y media, es divertidísimo, claro que sí, Carolina, gracias por estar acá, en Impolíticamente Correcto, y a ustedes también, gracias por compartir, junto a un servidor, y a Carolina Ramírez, esta conversación, pues desglosando, más de la mano, de su conocimiento de Estado, en torno a este tema, que ha sacudido, a toda una civilización, televisada, tal cual, la que vivimos, en esta era, postmoderna, suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, denle like, en pie para el próximo, atención a todos, los profesionales, emprendedores, y empresas, medianas, y pequeñas, que quieren tener, su contenido de calidad, circulando, por las redes sociales, dando a conocer, sus servicios, en Resorte Media, hemos habilitado, una unidad audiovisual, especializada, en la producción, de contenido, corporativo, empresarial, y para todo, aquel, emprendedor, que quiera, acogerse a aquello, de que dice, que una imagen, vale más, que mil palabras, en efecto, podrás tener, las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio, más competitivo, del mercado, para dar a conocer, tu servicio, a todos, acá, en República Dominicana, e incluso, si tu empresa, capta clientes, en el extranjero, también podrás, contar con eso, contáctanos, escríbenos, al 829-741-361, para que, arranques, desde allá, a colgar, contenido, en tus redes sociales, con la mejor calidad, audiovisual posible, la que, Resorte Media, pone a tu disposición, con el presupuesto, más, accesible, del mercado.